Sería la opción encontrar diamantes No tío, no tío, no tío Es impresionante Es impresionante, es impresionante Es que es impresionante, me cago Me cago en todo tío, me cago en mi pena Me cago en mi pena tío Me cago en mi pena y me cago en todo tío Hola a todos, soy Frank Goreean Y estamos en un nuevo gameplay Estamos en MangoCraft de nuevo De vuelta a MangoCraft Y bueno, tengo un montón de novedades Que enseñaros, como hago al principio De cada capítulo Y bueno, las novedades, primero en la casa Este cofre es para Gannikun Que fue cuando En el capítulo anterior fuimos a la mina Y encontramos todas las cositas de la mina Esto es para Gannikun, se lo he dejado aquí Para que lo coja cuando entre Bueno, como veis he puesto dos hornos más Aparte de los dos que tenía Que me quedo sin hablar Y lo he incrustado un poco a la pared Queda más bonito, más estético, creo yo así También he incrustado a la pared Pues la mesa de trabajo, ¿no? Creo que queda más bonito He hecho bastantes cofres Ya tengo todo ordenado los cofres ¿Cómo los tengo ordenados? Bueno, los tengo ordenados de la forma De que, bueno, en el primer cofre Tengo los minerales En el segundo tengo comida Y bueno, y algo de plantas Semillas y demás, ¿vale? Todo tema comida, plantas, semillas y eso En el tercer cofre tengo objetos que Bueno, al azar, ¿no? Objetos que Que yo considero que son al azar En este cofre tengo Cosas muy importantes Como quiero tener en mi casa Como por ejemplo Cinco llaves de cake Que estos son de los cofres que os enseñaré Que son estos de aquí ¿Vale? Para abrir cinco cofres Tengo una estatua de dinosaurio Bueno, tengo un corazón Que me lo voy a tomar ahora En cámara Y tengo esto Esto es unos ojos Y esto es, pues Otra figurita de dinosaurio ¿No? Me estoy quedando sin voz No sé por qué Os pido perdón Y bueno, aquí tengo una espada Bueno, tengo un poco de equipamiento Este es el cofre de los equipamientos Este es el cofre Donde tengo los bloques y demás Esto es muy importante ¿Vale? Tengo un montón de bloques De 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 mármol ¿Vale? Parece que lo he hecho con el creativo Pero os aseguro que no Le he echado muchas horas Pero muchas horas a Minecraft ¿Vale? Sobre todo por la noche Os enseñaré Donde he cogido todo el mármol Ahora ¿Vale? Porque La verdad que Yo quería hacer mi casa Bueno, querían saber que Quiero hacer un poco Estilo Minas Tiris ¿Vale? Y quería hacer Pues de piedra ¿Vale? Pero aquí tengo un poquito de piedra Y una cuanta que he puesto ya Más en mi casa Creo que soy el único Que he empezado mi casa De momento ya El único en Mango Crack Que he empezado a hacer mi casa Creo ¿Eh? Pero bueno Como os digo Quiero hacer esa de piedra Pero bueno Vi una cueva con Muchísimo mármol Pero muchísimo mármol Os aseguro que estaba Cerrado de dos horas Cogiendo mármol He gastado cerca de siete picos Cogiendo mármol Todo esto Y bueno Y como os digo Ahora os lo enseñaré ¿No? Y al final pues mi casa Creo que la voy a hacer de mármol ¿Vale? Le tiro mirastiri de blanco Aquí como os digo Tengo los bloques Aquí tengo los cofres Que nos van dando de vez en cuando Y bueno Y este no es de vacío También para los cofres amarillos ¿No? Lo primero que voy a hacer Tomarme el corazón Madre mía Ya tengo Como veis abajo En los corazones rojos Tengo un corazón más oscurito ¿Vale? Eso significa que tengo Casi otra hilera ya De corazones Y nos vamos Esto creo que también Soy el único que lo tengo Estoy avanzando la verdad Bastante Bastante Aquí me acaba de petar un creeper O sea He salido para que un poco Me cargue el mapa Y me acaba de petar un creeper aquí ¿No? Pero así soy yo Vale Pues os voy a enseñar la cueva Aquí veis mi huerto Como está allá ¿Vale? Bastante crecidito Puedo coger comida Ahora mismo tengo comida bastante Así que No me hace falta Vale Y esta es la cueva En la que yo he bajado Os lo voy a enseñar Esta es la cueva En la que yo he bajado Aquí estamos Y veis todo el mármol Todo esto blanco es mármol Todo Pero es que el mármol Llegaba aquí O sea Esto era solo de un bloque La cascada era solo de un bloque Hasta aquí Aquí me podía mover yo Todo esto Todo esto lo he picado yo Todo Todo esto está picado Lo he puesto de esta forma Por aquí también he picado un montón Hasta llegar a la piedra Bueno Impresionante Todo lo que he picado Me he dejado de picar Y bueno Yo lo que quiero hacer Es coger un poco de carbón Porque no tengo carbón Y bueno Quiero coger un poco de carbón Quiero bajar un poco más A ver si Me he dado cuenta Que no tengo antorcha A ver si pillo Bueno Un poco de Como digo De carbón Que me hace mucha falta La carbón Para poder poner Piedra Piedra a picar Y bueno Y que más Aparte de piedra Quiero picar también Allí hay un kill Pero aquí Míralo Ahí viene Ahí viene Ahí viene Ostia Este está llenado Está llenado No, no, no Que bien Me ha dejado A medio corazón Que bien Bueno Pues empezamos bien Otro creeper Tío Que dice Pero que coño Hay ahí Tío Hay un respan De creepers O que Si, si, si Que hay Si que hay No, tío No, no No, no No, no Venga Pilla Se me ha acabado La flecha Joder 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 Como me están poniendo Madre mía Tío Madre mía Madre mía Madre mía Que me estás contando Tío Que pasa ahí arriba Tío Pero que coño Pasa ahí arriba Vale Aquí hay un montón De Eso de allí Es otro creeper Creo Me cago en todo Tío Bueno Vamos a coger carbón Que es muy importante Y mira por donde hay carbón Buah chaval Me he librado O sea Me han venido Tres, cuatro creepers En un momento Impresionante Lo que me pasa a mí Vamos Cogemos el hierro Vale Importantísimo también Porque quiero también hacerme también Ya lo que es la madura de hierro Entonces necesito fundir hierro Necesito fundir piedra Necesito fundir muchas cosas Pero es que no tengo nada de carbón Nada de carbón Estoy escuchando un payaso No sé si lo escucháis como yo Bueno La verdad que aquí estoy conseguiendo mucho carbón También os lo digo No esperaba encontrar carbón tan rápido Pero esto me viene Vamos Me viene de lujo Sí señor También habría que buscar ya Un poquito de diamante Si era ya también muy interesante Y muy importante Madre mía Todo el carbón que estoy encontrando aquí ¿No? Vale, vale, vale Vale, vale Me cago Me cago Sí señor Sí señor Voy a poner los bolsitos aquí Que es la última que me queda Es más Cuando cojamos todo este carbón Que tenemos aquí Vamos a volver a casa En un momento Vamos a poner Lo que es el hierro A fundir Vamos a poner también Lo que es Piedra a fundir ¿Vale? Necesitamos piedra Para poder seguir la casa Os voy a enseñar la casa también Mientras que se funde Un poco el hierro ¿Por qué? Porque quiero hacerme la madura De una vez No sé por qué no me he dado los fósiles A Ganicus también le pasó lo mismo En su capítulo Que lo vi compañero Y no sé Aquí Me está Una araña Vaya cueva Vaya cueva Vaya cueva La verdad que tengo Dos cuevas muy buenas Al lado de casa Una es la que fui con Ganicus Y otra es la Y otra es esta Y son dos cuevas Bastante buenas Pero bastante 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 buenas Y eso me alegra un montón Vale Vamos a ver Por aquí También tengo que deciros Que bueno Muchas gracias Por el apoyo Que estáis dando a la serie Estoy dando un gran apoyo A la serie Y al canal en general ¿Vale? Estamos creciendo en suscriptores Estamos creciendo en visitas Estamos creciendo en likes Ya solo faltaría Crecer en comentarios ¿No? En comentarios Si es verdad que todavía No No os animáis mucho A comentarme Y demás Pero Pero bueno Por likes Por visitas Y suscriptores Estoy creciendo bastante ¿No? Y me alegro un montonazo Me animo un montón A seguir Subiendo más vídeos Además si os dais cuenta Ya he subido bastante La actividad de los vídeos Ahora veréis Un poquito oscuro Me imagino Porque lo veo yo Imagino que lo veréis Más que yo Vale Y salimos A la superficie ¿Por qué no puedo salir? Vale Porque era por aquí No sé por qué No me he dado fósiles Verdad De vez en cuando A veces sí A veces no Vale A ver ¡Hostias! Me voy Me voy Me voy Me voy Me voy Me encuentro aquí Me encuentro aquí Me encuentro aquí Espero que venga Espero que venga Este va a pillar Este va a pillar Venga Tú pillas Venga 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 Vamos Ahí está Mala flechita Que es lo que quería Vale Pues Vamos allá por la antorcha No lo vamos a jugar ¿Vale? Vamos allá por Una araña Aquí en el agua No eres Vale Vale Perfecto No eres Nada Lo tengo todo Todo muy bien Iluminado Y aún así Salen arañas Salen Bueno Salen Salen Mops de esos ¿No? Vale Pues volvemos para arriba Vamos a poner hierro ¿Vale? Vamos a hacer una armadura de hierro Vamos a Bueno Como digo ¡Oh! No me caigo No me caigo No me caigo Vamos a poner una armadura de hierro Vamos a poner También piedra Si tengo Que creo que si tengo Bastante piedra para Para fundir Porque necesito piedra para la casa ¿Vale? Os voy a enseñar la casa Un poco Y bueno Y vamos a Vamos a volver Vamos a volver A bajar a la cueva ¿Vale? Vamos a seguir A ver si podemos Encontrar un poquito de diamante Vamos Sería Sería la opción Encontrar diamantes ¡Oy! ¡No tío! ¡No tío! ¡No tío! Es impresionante Es impresionante Es impresionante Es que es impresionante Me cago Me cago en todo tío Me cago en mi pena tío Me cago en mi pena tío Me cago en mi pena Y me cago en todo tío Es que me cago en todo tío Me cago Me cago en todo tío Me cago en todo tío ¡Qué asco tío! ¡Qué asco tío! ¡Qué asco de creeper tío! ¡Qué asco! Sí, encima también Me vienen también zombies tío ¡Me cago en todo tío! Vale, me pongo esto Me pongo esto ¡Fua tío! Y el carbón tío Eso siento Bueno, menos mal que el carbón Al menos no lo he perdido Vale, el asia tampoco lo he perdido Vale, tengo otra espada aquí ¡Fua tío! Me cago tío Es mi pena negra Me cago Se ha caído algo por aquí tío Se ha caído algo por aquí Sí, se ha caído Ahí veo algo Pero nada Tontería ¡Joder! ¡Otro tío! Es que me cago tío Las noches son impresionantes tío Las noches son impresionantes aquí tío ¡Madre mía! ¡Madre mía! La cámara y el puto creeper de mierda ¡Me cago en mi pena negra! ¡Bua chaval! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos a volver! ¡Vamos a volver! Vale, a ver Venga, no Que no cunda el pánico Ahí Vale, 16 Lo ponemos aquí 16 Aquí 16 Y aquí 16 Aquí ponemos la roca ¿Dónde tengo el? Vale, el hierro Digo, no me digas que he perdido el hierro Pero no lo he perdido Pero aquí tengo que tener más hierro De todas maneras A ver Vale, hierro 24 más Ponemos 24 más de hierro Y roca también tengo que tener por aquí, ¿no? Sí, roca Un poquito más de roca Que vamos a poner por aquí Vale, perfecto Esto lo guardamos aquí Esto lo guardamos aquí Es que tío Es que es impresionante tío Vale, vamos a coger Voy a coger esto Esto me lo guardo No me lo guardo A ver, ¿dónde está? Aquí tengo la roca puesta Aquí tengo diamante Aquí tengo ¿Qué es diamante? Digo, hierro, hierro Vale, pues aquí vamos a poner más roca Y lo que vamos a hacer es A ver, vamos a coger palos Ahí está Palos Y ponemos aquí Y tenemos antorchita Vale, vamos a hacer más palos Perdonarme Pero es que es impresionante tío Lo que me pasa a mí tío Vale Incluso nos podemos hacer un poquito más De antorchitas Que nos va a venir Muy bien Vale, perfecto Antorchita Ya tenemos aquí Un montón de cofrecitos De estos Lo dejamos Vale Aquí Los fósiles Lo dejamos aquí La mena de cobre La dejamos aquí Uff Voy a localizar esto un poco El pez del nal Vale, vamos a localizar un poquito El inventario El pez del nal Esto He perdido el arco He perdido el arco Encantado tío Me cago en todo tío Me cago en Tu prima tío Del puto creeper De mierda tío Vale Antorchitas Espadas Pico Pico Ponemos aquí El arco Lo vamos a poner aquí Mejor Vale Vale Aquí He perdido también La pala Si es que No puede ser No puede ser No me lo estoy creyendo Tío Vale Aquí ponemos los bloques Los bloques Los vamos a dejar Este de aquí En la de la de la Siempre me los llevo Por si lo necesito Vale Esto por aquí Increíble Increíble Vale Y la flechita Que como yo no tengo arco Pues la flecha La vamos a poner Aquí Bueno vale Tengo un poquito ordenado Esto ya He perdido el pantalón Lo he perdido todo Si lo he perdido todo Si que Bueno Como es un pantalón de hierro Vamos a dejar ese ahí de momento Vale Tengo hierro Cogemos el hierro Cogemos el hierro Vamos a hacer una armadura De hierro Pero ya Pero es que ya Vamos Vale Vale Esto lo dejamos Mi equipo de hierro Vale El casco Vale Y lo vamos a hacer También La pechera Todo de hierro Vale Estamos todos de hierro Bastante Ahora si Estamos bastante bien Entonces Esto lo dejamos aquí Estas botitas Las dejamos aquí Y el hierro Lo dejamos ahí Vale Encima tenemos Nueve niveles de experiencia Tenía once De todo lo que piqué Y tengo nueve ya Que bien Vale Voy a coger algo de comida Vale Os ves Vamos a dormir Vamos a dormir Vamos a dormir Primero Vale Perfecto Bueno Esto no lo he enseñado Vale He cogido dos tinesitas De campaña De por ahí Y la he puesto aquí En plan guay Vale En plan modernito También Que esto no se ve Bueno Se ve bien De deciroslo ¡Hostias! Y de gratis Quiero tu arco ¡Quiero tu arco! Vale Bueno Me ha dado flecha y hueso Es impresionante Como he perdido el arco ¿Eh? ¿Pero por qué salen tantos Tantos mods estos tío? Dejarme en paz Dejarme vivir Vale El marcador de muerte Sigue ahí tío No tengo el arco He perdido el arco tío He perdido el arco En un momentito Vale Voy a quitar el marcador De muerte Eliminar Vale Perfecto Y bueno Como digo ¡Ostras! Me chupa la sangre Me chupa la sangre Vale Como digo Os voy a enseñar La casa Creo que soy el único Que ha empezado mi casa ya ¿Vale? Aquí la veis Os voy a enseñar Un poquito más arriba Vale Aquí como veis Bueno Como digo De mármol Vale Quiero hacer un poco Por niveles Es decir Bueno Aquí empezaría el primer nivel Vale Aquí quiero hacer Lo tengo todo en mi cabeza Vale Ahora mismo está Bastante todo Muy desordenado Pero bueno Aquí tengo pensado Hacer mi casa O sea Poner casitas Vale Yo quiero hacerlo En plan casitas Entonces Aquí tengo pensado Hacer mi casita Aquí tengo pensado Hacer el huerto entero Vale Por sembrar de todo Lo que pueda Luego subiríamos A la segunda planta Que sería esta Vale Aquí también haría Más casitas Bueno En plan Casas con cofre Bueno Yo tengo todo en mi cabeza ¿No? Y luego Este de aquí Aquí sería El tercer nivel ¿No? O sea Aquí O sea Todo esto iría Repletito de cosas Y más o menos Aquí empezaría El tercer nivel ¿No? Eh Ahora aquí Aquí dice aquí Dice aquí ¿No? Más o menos Donde está esta fila Empezaría el tercer nivel ¿Vale? O el cuarto No lo sé muy bien Todavía Pero iría todo escalado ¿Vale? Todo Y bueno Y al final del todo Pues aquí arriba Pues iría Ya Lo que es mi mansión Mi casa ¿No? Lo tengo todo en mi cabeza Digo Esto va a ser un proyecto Bastante Bastante larguito ¿Vale? No creáis que voy a ser Mi casa En dos capítulos O en tres capítulos Todo diremos poquito a poco Va a ser bastante Digo Es un proyecto bastante grande Que quiero hacer Y va a llevar su tiempo ¿Vale? Bueno, pero bueno Poquito a poco Ya la he empezado Tengo ya hecho lo que es la base Un poco Así que Bastante He avanzado bastante ¿No? Y bueno Creo que lo vamos a dejar aquí El gameplay No lo vamos a bajar más a por A la mina ¿Vale? Ni a por diamante Ni a por carbón Ni nada Vamos a dejar aquí El gameplay Cogemos esto Vale Experiencita buena Vale Vale Y bueno La piedra que se sigue Que se sigue creando ¿Esto qué? ¿Batwitch? ¿Esto qué es? Es comida Es comida Vale Esto es comida No sé si comiéndomela mejor Me convierte un vampiro Eso o algo No me fío Ni un pelito Pero bueno Tenemos más huesos Tenemos más La flecha Perdón La flecha se no va La flecha va aquí Y vale Y el hierro Que lo ponemos ahí Bueno Pues estamos Estamos equipados de hierro Hemos cogido el carbón Que necesitábamos Hemos bajado una mina Que la verdad Que nos han dado Bastante en la mina Pero bastante Los creepers Si no me han aparecido Hoy 7 o 8 creepers No me ha aparecido más Y me han explotado 7 o 8 creepers No me han explotado más Y bueno Poco más Espero que os haya gustado El gameplay Os he enseñado la casa Os he enseñado un poquito El avance que tengo ya En tema de cofres En esta casa provisional Tema de cofres Y todas esas cositas Y bueno Ya sabéis Dale like Comentad Compartito Sabéis que me ayudan Un montonazo Si queréis Más capítulos Y más seguidos Pues ya sabéis Todo el apoyo Que le deis Contra más apoyo Le deis a la serie Con más frecuencia Subo capítulos Y demás Y bueno Tenemos otro principio De hilera De Bueno De corazones Y poco más Un saludo Y hasta pronto Chao chao Yo Mirando la vista Hacia ayer O soy youtuber Lo que me di cuenta Que siempre quería ser Hacer reír por doquier Vivirme un momento Con mis suscriptores Oh yeah Viviendo al límite En el game ¿Quieres diversión? Entre Iberás Dale a like Suscríbete a este canal Hay variedad de verdad La diferencia es abismal Acompáñame en este survival En el punto de mira Lo tengo Tengo al soldado a la vista Los ojos bien abiertos